Vale, el AISEN puerta de bomba Vale, el AISEN puerta de bomba Creo que voy a volver Creo que el CAID puede ser que... Joder Puede ser que el CAID lleve mierda, loco Mantando Buah Nada, rodeo El AIS, no el CAID Puede ser que el AIS del otro equipo lleve mierda Culpa Alguien quiere un KASEL en algún lado Hay un drone en CESA ahí en el PIN No Voy a por él ¿Dónde? Cuidate si lo puedo generar ya En el PIN ahora Ah, ahí detrás tuyo Está justo detrás tuyo No sé si por la mesa o por el mundo Si, lo tengo Trae NICU para mi Antes abrieron ahí en main sola Si Flash para meter un pepón Vale Vale Muerto el que yo tengo sospecha Me encanta, mi arma tiene cobertura Tiene una bluza verde que avisa Buena duda Acerca de las Rankers Por ejemplo, si soy nivel 180 y nunca he tenido rango El sistema de partidas me acopla con niveles bajos Eso es Sofía romp... Si está loco Cero está en CCTV Muy tocado Sofía muerto Venga hermano Venga hermano Estos tienen que reforzar también Bien Tiene una puerta Motogrim Ese era el Cerapio En Top East En Piedra 5 de vida 10-15 de vida 1 HP me luce Cuidado que está ahí un testamento esto acá Sigue por ahí Ahí está No es un gap que flipas Pero aquí Que hay tantas mecánicas y tantas cosas Un poquito locura eh Se bajan desde aquí y lo van a ver seguro Lo va a ser IGB XGB 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 Tuu ru ru tuu tuu tuu씨 Mierda, me van a matar. No, es hora. Te ayudo. Uff, bueno, es más. Me he quedado con un puma aquí dentro. No veo nada. Yo tengo el HUD quitado, Waze. No me gusta. Finca, finca. Puta madre. Yo sigo yendo con este tío. Consejo en Ranked para iniciar en solo Q. Para iniciar nada. Tú vete catando y según vayas viendo que te sientes más cómodo en... 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 Joder. Ancla o Roamer. Frager o Support. Tú vas viendo. Yo, por ejemplo, me siento más cómodo siendo Ancla. Y Support. Totalmente. Aunque depende. Hay veces que juego... Bueno, yo... Bueno, yo es que también como estoy en stream. Por darles un poco de variedad. Que no sea todo el rato igual. Siento que el gameplay sea un poco... Aunque luego siempre uso muchas veces la misma estrategia. Tampilla de Taller. Hay un Pau, el Grimm. ¿Abrirán a la Hatch, Puma? No, no, no. Gente en Blacksters. Ah, Taller sí está open, pero... No pueden hacer nada. Uno dropeará Taller. Muerto Taller. Uf. Yo creo que si no hago nada se... ¿Qué estás en la ventana, Capcan? No. Estoy aquí. Ah, pues sí. Ahora se comen los Capcans si se mueren. No te preocupes. Mira, hace pum. Ya verás. Hace pam. Pim, pam, pum. Y otro un Catwalk. Muerto Catwalk. Mira, me pinea, viene y se... Uy, joder. Que va a comerse el Capcan. Estaba dejando que me pinease para que... Ya me sigue. Se lo hubiese comido. ¿Qué piensas? Tienen una blindada en el plantel. Hostia, déjame pillarme un Glass. Espero... Que tenga un rango. Que me gusta el juego de cada operador tenga un rol de habilidad. El Rainbow está muy guapo. El problema es... Pues cómo va. Hostia, no tengo para romper el... ¿Ustedes tienen gong según usted? Eh, no. No va. No va. Pero vaya hostia. Muerto el Warden, eh. Oh, nice. Dios, pero vaya hostia, loco. Y no me escribe nice shot ni nada. Vaya ebocéntrico de tío. Vamos a la cámara, tío. Eso nada, eso... Espérate el Capitá también. ¿Abre esto ya? Yo abro. Ahí va. Que me he equivocado de... Ay. Se me cruzó uno ahí. Mete. Me voy a revivir aquí rápido. Que tú ves. Hijo de puta. Ahora me matan a mí. Cuidado que nos... No es hora. Ese tío, ves. Yo te digo que ese tío. Hombre, pues me ha lloreado, cabrón. Se picaría. ¿Para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se consigue hacer que la melusa y se muera. Sí. Está injured, tío. No, no se lo puede rematar. Un lucky. Sí, ahí en el... Donde hiciste la decisiva con la Lili. WTF, man. Hostia, el caíze si se queda bien. Toqué ya hasta la Lili. Tío, me la pegan a mí por detrás, tío. Joder. Joder. No sé cómo pushear. ¿Dónde estás tú? Puma. Acá arriba. Se va la Solis de frente. Puma. Matea. Un operador permanente del propio truco. Quieres de mierda, tío. Y el Defu... Aquí arriba. Arriba. Esas caí Solis. Cuidado, piedra, que está abierto. Ahí. O algo así. Claro, la indemnización yo creo que ya sobra. O sea... Es que esto pasa... Cada X años pasa esto, tío. De que alguien mata a alguien. Es que no suele ser habitual. Pero claro, yo creo que también son toques de atención un poco por... Porque la peña no se tome la justicia por su mano. No, porque si no esto es... Jauja, tío. Pero no sé. Pero si... Con el Shedda... Podemos enfrentar a Main, eh. ¿Eh? Sí. Están metiendo bastante, tío. Y no están abriendo el suelo. Voy a meter... Flores, a ver. No, no han abierto el suelo. Hay un... No está jugando por ahí. De Main. Be careful. No one in B. A ver si puedo trackear algunas huelletes. Bro, you can try to flash and plant at the door. You know? You can plant from pink. Drop the fusel, drop the fusel, bro. You are not going to plant, drop it. El problema es que hay una melusa. Voy a ver si la rompo. Cuidado que estaba el Capcan ahí de frente. Hay Capcans. Mira, me la he matado al final, tío. No hay nadie más, eh. Plant, plant, Jink, go plant. Go plant. Flash and plant. Plant, 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 plant. On the door, on the door. Ok. Habéis quitado los Capcans. Yo creo que sí. No sé cómo lo han matado. Muerto el Jager, ese. ¿Se puede plantar? Eh. Es main, tío. F***. Pero, ¿por qué seguís por ahí? No. Si, el Daemon es un personaje que yo lo banearía solo para que no lo cogesen los Gears, tío. Cover, cover. He's planting. Sal puma como puedas, eh. Tienes doble Claymore ahí. Cuidado con arriba. No sé si tienes algún drone. Si, cuidado con el run out, eh. Si, si. Eso es. Tienen uno en una aduana. El Giri seguramente muera, o sea que... Hay uno abajo en la puerta. Bueno, ahí está. Va a rotación. Los dos abajo, los dos abajo. Puma, trancas. Los dos abajo, vale. Te va a mirar uno, eh, mientras otro difusa. ¿Salió por main? Buenas puma, cojones. No, el Daemon... Yo lo dije, tío. Este es el del Kai de la primera ronda. Es muy malo, tío. Hay uno que ha respawneado atrás, en el plantel rápido. No puede ser que me haya matado, tú. No sabe que estoy injured. Main, main, por favor. Voy, voy, voy. Va a entrar corriendo. Es un back. Va muy tocado él también, eh. Le baiteo con... La puerta, cuidado. Voy a gastar esto para curarte. Tío de puta, tío. Va loco, tío, el puto back. Ese no es el back, eh. No, ese era arriba. Sí, sí. Ventana de ventilación. Uno 90. Uno CCTV. Tienes info para... En piedra, hay dos en pasillo. Ya han perdido la info, pero... Hay dos por pasillo, por 90. Brichea en office al Guiri. Droneando en piedra. Se van a comer al Guiri. Uh, qué buena. Ventana, gruf. Ventana de ventilación. Ventana de office. Cuidado, amigo. Cuidado, esa ventana, eh. Esa ventana. Entrao. Un jugador. Bendita me luce, eh. Es que digo... Está en piedra. Piedra, sí. Play safe. You're made it with you. Juega un poquito más close con él. Así de close. Vaya press... Vaya press fire le tiró. Mira, mira, mira. Vaya press fire, tú. El Vigil va con Boji abajo. Y uno está abriendo CCTV. No tienen eléctrico. Te puedes poner granada. No tienen... Y el Rook está jugando en CCTV. El Rook, perdón. El Rook, perdón. El Rook. Ahí está en la puerta. ¡No, no, no! ¡Upa! ¡Déjame el drone, coño! Lo estaba usando yo. Ahí me ha tocado el Rook. Se tiene que dar un chutillo. Rook, sí, sí. Está por la parte de atrás. Está bien también, eh. Ay, para que me muevo. Hay unos lockers. Sí, unos puertas de taquilla. Se acaba de... El Rook está en la puerta de... Toma por culo. Pues vale, con cabeza. Este tío es tonto. Vigil Bosji, ok? Be careful. A ver si... No sé. Creo que está la cámara... Sin romper. Ah, no. Aguanta, Puma, que pongo... El escudito. No tiene nada, ¿no? No, porque lo que falta es Vigil. Sí, no, no, no. Espérate, pero había una... Bueno, antes estaba en la puerta el dock, así que... Tira la hibri, chea. Muerto Vigil. ¿Qué va a faltar hasta aquí? No, polla. En la brecha está. Se puede plantar en... No, cuidado el tachanka, espérense. Se puede plantar en la puerta, eh. Detrás va a deber el tachanka. Tachanka behind the bomb. Finca, can you boost? Tachanka behind the bomb. Mmm... No sé... Que ella es... El ha hecho para atrás ahora, creo. A través del humo, tú. Hostia puta, voy para allá cagando. Use the shield, Finca, use the shield, use the shield. Tiene que estoy lejos. Entra por el chivo, entra por el chivo, sin problema. Está aguantando a los dos, eh. Boost, Finca, boost. Oryx이지, Oryx이지. Defusando. Defusando amigo, defusando. Este culto, este culto. Este culto, este culto. ainnynynynynynyynynyey Si, con el gallo de Cali lo voy a matar. La finca afuera yo rusheando con la Cali por dentro Que bonito Que imponente Que imponente